Está bien, profe. Gracias. Entonces les estaba diciendo que venimos trabajando. Primero, desde la cadena productiva, ¿cómo se ensambla la cadena productiva? Tenemos a mano derecha lo correspondiente a los clientes, consumidores, tenemos a mano izquierda lo correspondiente al abastecimiento y tenemos a la empresa, dependiendo de donde yo esté ubicado, la empresa la voy analizando, pero siempre tengo adelante y hacia atrás el labone. Cada uno de estos labones genera un silo de información como tal. Al ser una empresa completa, esto genera un silo de información y cada silo de información genera un punto de trabajo, un punto de producto con información que ese punto de trabajo, esa persona que tiene responsabilidad sobre una información, está generando información transaccional, la está alimentando totalmente al sistema. Pero resulta que nosotros tenemos que salir de este esquema basado solamente en silo de información y pasar a la transversalidad. Y para pasar a esa transversalidad, tengo tres flujos. Tengo el flujo de información, el flujo del producto y el flujo de dinero. Y en esos tres flujos comenzamos a entender en el flujo de información y el flujo de producto que las organizaciones se estructuran en esos tres flujos teniendo como base una serie de procesos transversales. Esos procesos transversales se definen como el CRM, las relaciones, la gerencia de las relaciones con el cliente. El CSM, que es las relaciones, las relaciones o la gestión del servicio con el cliente. Tenemos el demand management, que corresponde a la gerencia de la demanda. El order fulfillment, que corresponde a cómo se va organizando, llenando, entregando todo el pedido a medida que va pasando por todo el sistema de la organización. El manufacturing flow, que tiene que ver con los puntos de transacción o de transformación que tengamos. Y si lo vemos en nuestro gráfico, que nosotros trabajamos continuamente con las gerencias de las empresas. En ese tenemos la posibilidad de poder entender que cada uno de estos puntos de aquí, o sea, estos lugares que se encuentran discriminados en la mitad de cada gráfica, son los puntos de transformación. Y aquí es el punto de producción. Y ese punto de producción es el que se refiere con lo que va ocurriendo aquí en el orden flow management. ¿Qué ocurre en cada uno de estos elementos que se van manejando a través de ese flow? Luego tenemos todo el abastecimiento, que en este abastecimiento nosotros tenemos que entenderlo como, también así como el supplier, relationship management, o el SRM. Que es precisamente supplier, como yo hago las relaciones con el proveedor. Más que la actividad de entenderla como compras, sino como un proceso transversal. Y también lo vamos a entender cómo funciona. Y acá tenemos todo lo correspondiente a la gerencia del desarrollo de producto, que aquí se encuentra integrado en un componente de innovación. Y por último tenemos todo lo relacionado con la logística reversiva. ¿Listo? Entonces tenemos que entender dos, cuatro, seis, ocho procesos transversales. A mí me gusta también agregar personalmente a esta gráfica otro proceso transversal que es muy necesario y es determinante en este tipo o en cualquier organizaciones. Que es, empecemos por el management. Y ustedes lo conocen perfectamente. Y vamos a ver por qué también esto tenemos que integrarlo dentro de los procesos transversales. Que normalmente se encuentra muy alejado en la teoría de operaciones. Se toma como simplemente una referencia teórica o un capítulo. Pero que corresponde totalmente a si usted va a trabajar el CRM, el CSM, todo lo que es el SRM con los proveedores. Todo esto tiene un componente de calidad. Y más aún se hace más determinante si usted comienza a trabajar todo lo que corresponde a la orden fulfillment, el desarrollo de proceso y producto dentro de la organización. Y por último, todo lo correspondiente a esta logística reversiva. Esto se puede identificar como un total quality environmental management. Ya. Entonces es muy importante entender que los procesos yo también, con esta transversalidad de procesos, yo los puedo adaptar a la organización donde ya me encuentre. Y podríamos establecer dos tipos de categorías de, de, la integración de estos procesos. Que nos permiten generar información, flujo de información y flujo de producto. La primera. La primera son los correspondientes clientes. CRM, CSM, Demand Management. Y voy a integrar en este, el TQM. Entonces tenemos en este color amarillo los correspondientes. Nos da respuesta total a lo que corresponde la demanda, el mercado, los canales y en fin. Y qué ocurre, por qué, y esto no es ninguna, ningún error en términos de no trabajar así. Miren que estoy proyectando las líneas de los ciclos, de los silos. Estos son los silos de, que tenemos dentro de la organización. Si yo proyecto los silos, entonces, y los corto en lo que yo quiero generar en transversalidad, ese es el error que hemos cometido nosotros con los sistemas integrados de información. Por ejemplo, llega y compran un CRM en la organización. ¿Y a quién se lo entregan? Se lo entregan a Mercader. Compran un CSM en la organización. Y a quién se lo entregan, o al área de servicio al cliente, o se lo están entregando a calidad. Tienen, compran un Demand Management y se lo entregan esa planeación de producción. Y cometemos con estos sistemas de información los mismos errores que se cometieron en los 90's. Mediados de los 80's, pero mejor hablemos de los 90's. Cuando la gente en las empresas comenzaron a comprar ERPs, los ERPs estaban estructurados sobre procesos transversales. Pero, como el pensamiento de los 90's estaba basado en silos, la gente tomó esos procesos transversales que venían en un paquete y los llamaron módulos, o se llaman módulos, y los módulos lo pensaron como entregárselos a cada una de las áreas o departamentos. Y no miramos en el levantamiento de los procesos, el levantamiento de los procesos lo hicimos basados en silos. No lo hicimos de manera, o pensando de manera transversal. Entonces aquí está una explicación de qué nos ocurrió a nosotros con los sistemas de información y por qué lo pinto de esta manera. Y lo mismo, entonces dejo el segundo paquete, digamos así, de procesos transversales que tienen que ver con las órdenes. Tienen que ver con el proceso de transformación a manufactura, el proceso de abastecimiento, el proceso de desarrollo. Y aquí viene la logística, porque es el desarrollo de producto y comercialización. Esto tiene que ver exactamente con logística y todo lo que es la logística reversiva o logística inversa. Este aquí tiene todo el componente de logística inversa o logística reversiva. De manera que vemos dos grandes bloques de información que nos van a permitir comenzar a entender qué significan esos flujos en la organización. ¿Tienes claridad acerca de cómo fue o por qué tenemos que entender los dos flujos, tanto de producto de información en las organizaciones como componente central para avanzar hacia las redes? ¿Tienes claridad acerca de cómo fue o por qué tenemos que entender los dos flujos, tanto de producto de información en las organizaciones como componente central para avanzar hacia las redes? ¿Tienes claridades profesionales el hecho de cambiar esta estructura de silos por una estructura basada en transversalidad? Sí, profe. Pues por lo que entiendo de silos es que como que la información antes no se compartía entre empresas y pues eso no ayudaba a que como que el objetivo de la empresa estuviera concorde. ¿Se me va a entender? Entonces yo creo que pasará esto de la transversalidad pues sería lo adecuado. Y aquí hay un componente importante para que también entiendan en este gráfico. Yo, y ese ha sido, creo que las barreras más grandes que tenemos que entender. Una barrera grande es entender este flujo. Pero si ustedes miran la barrera grande del flujo, miren desde donde pinto hasta donde pinto esto. Y supuestamente esto es la empresa. Ya, cualquier empresa. Pero miren ustedes la barrera tan grande que nosotros colocamos. Porque yo considero a mis proveedores se encuentran por fuera de la información que yo quiero establecer. Lo mismo a los clientes, los consumidores finales y los canales. Entonces, cuando yo en aquí pinto de esta manera, voy a pintar siguiendo el código de colores. Cuando yo pinto el CRM de esta manera, tampoco es cualquier cosa pintarlo de manera continua. Y sobre todo, qué implicaciones trae este lado de la gráfica y qué implicaciones trae este grado. No es gratuito tener esta línea de manera continua desde los consumidores hasta el proveedor del proveedor. No es gratuito, en primer lugar. Y en segundo lugar, si seguimos haciendo o pintando de esta manera cada uno de los procesos transversales, el reto está precisamente por estos lados de acá. El reto está efectivamente en entender qué significa el estar trabajando en estas áreas que se encuentran por fuera de lo que nosotros consideramos la empresa. Esto es un pensamiento clave que ustedes tienen que agregar también como profesionales. El hecho de que ustedes, como ingenieros industriales, cuando están hablando de información, procesos, en fin, lo están pensando solamente en estos límites de la empresa. Y lo otro es colocar aquí barreras tanto de entrada como de salida en cada uno de estos lineamientos de información. Entonces resulta que nosotros creamos unos búnker de información donde entender estas filosofías y estas formas de trabajo que tienen que ver con las redes se dificulta mucho más. Porque el asunto es qué voy a entender yo para poder extender hacia los proveedores que es un CRM. Cuando la gente en las empresas se ha acostumbrado a entender que CRM solamente tiene que ver con los clientes y se le entrega a mercadeo. Ok, se le entrega a mercadeo, pero qué quiere decir esta información que se le entrega a mercadeo, que esté compartida hasta con los proveedores. O qué quiere decir esta información que se encuentra en un CRM compartida con los mismos canales. Resulta que este rompimiento de estas barreras es uno de los aspectos principales para poder entender un poco más que ocurre alrededor del CRM. Y el CRM, el principio o el componente central en términos de la filosofía de un CRM, se encuentra alrededor de qué está pensando sobre un producto o un servicio que hasta ahora nosotros le llamamos consumidor final. Y que ahora recibe el nombre de Customer Centric. Y este componente de llamarlo ahora no consumidor final, sino Customer Centric, comienza a generar precisamente una serie de análisis relacionado con los comportamientos. Y los comportamientos asociados a los bienes o a los servicios. ¿Y qué significa comportamientos asociados a los bienes o a los servicios? Tiene que ver precisamente con lo que ahorita está sucediendo con Internet. Donde el comportamiento se analiza para ser anticipado. Pero la pregunta es, ¿listo? ¿De qué comportamientos estamos hablando? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando a mí me dicen un CRM? El CRM no solamente es para llevar el registro de cuánto compró. ¿Dónde? ¿Dónde? La fecha. En fin. Pero si ustedes miran los CRM nuestros, están tan pobres, tan pobres, que más de una cadena comercial, a usted en la caja, o sea, en el POS, que significa el Point of Sales, ¿ya? No el sistema de salud, sino el Point of Sales, le preguntan si tiene puntos, el nombre que quiera. Nosotros nos quedamos en pensamiento noventero, hablando todavía de los puntos. que si yo paso por el POS y me leen a mí, no sé qué, en fin, o escriben en términos del computador, mi cédula, ¿ya? Cédula. Entonces me van a dar unos puntos para que yo haga una compra, con un descuento. Esto, son noventas. Bueno, Colombia, son comenzando los dos mil. Cuando encontraron internet, porque en Colombia llegamos tarde a encontrar internet, pero dejemos que, digámoslo de esta manera, pero es tan fuerte nosotros, estas transacciones que tenemos, que todavía estamos hablando de puntos. ¿Y esto qué tiene que ver con que hablemos de puntos? Pues claro, ustedes me dirán, no, profesor, es que hay muchas pymes. Yo les diré, sí, hay muchas pymes. Y hay muchas pymes que ni siquiera tienen el concepto de puntos en términos comerciales. O ni siquiera los servicios tienen el término de puntos de manera comercial. No, no lo tienen asignado. Pero, ¿cómo podríamos nosotros entender que los puntos pudieran cambiar completamente en términos comerciales, teniendo en cuenta la tecnología e información con la que estamos gozando hoy? En términos de la sensórica con la que tenemos hoy. ¿Ya? Entonces, comenzamos a entender que aquí comienza a aparecer una, un patrón interesante que tiene que ver con estos comportamientos. Trabajo aquí hace más de 26 años, vivo literalmente acá y paso a diario. aquí al frente a Carulla. Y Carulla no me conoce. Carulla me pregunta cada rato por estos puntos. Me dan unos puntos sobre unos objetos los cuales no me interesan ni cinco. Como por ejemplo, te doy puntos para que compres unos cubiertos para la mesa. Eso para mí no significa nada. bien. Bien. para continuar con esta segunda parte, para poder entender un poco los comportamientos. profe, apágase la cámara. Sí, tengo que volver a activarla. Para poder comprender un poco los comportamientos, necesito que trabajemos sobre productos. ¿Y todos están en sus casas? Sí, profe. Yo, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, necesito que por lo menos traigan tres paquetes de cualquier cosa que se les ocurra. búsquenlo en la alacena, en la nevera, en fin. Y necesito que esos tres paquetes que traigan el arroz, el café, lo que sea, tengan varios componentes. ¿Ya? Lean la palabra ingredientes, que tengan varios, y lo traen. ¿Listo? Y mientras vuelvo y reinicio acá a la cámara, entonces volvemos a arrancar ahorita, se toman un descanso de diez minutos y arrancamos a las once. ¿Listo? Listo. Listo. Vamos a evaluar precisamente estos comportamientos, y vamos a evaluar la relación que tenemos con ellos. Resulta que nosotros, tenemos que entender, en términos de comportamientos, de la relación de nosotros con un producto. Nosotros este producto lo llamamos inventario, y le colocamos apellido, producto terminado. Y en esta relación con producto, con esta relación de producto terminado, tenemos que entender qué información nos brinda este producto, con respecto a lo que nosotros sabemos que es inventario. Y para esto nos valemos de la gráfica tradicional, que tenemos que entender con respecto a los inventarios. Pero la explicación que voy a dar, no tiene que ver con la gráfica, solamente qué significan los componentes, sino qué significan en términos de este comportamiento, que ustedes como ingenieros industriales deben de comprender, precisamente para establecer unas mejores redes. Para cuando tengan un Big Data, ustedes decirles a ese Big Data, qué es lo que tiene que traer, y qué organización, qué orden de información debe tener. O ustedes decirles a través de un Machine Learning a la, a la máquina, qué es lo que usted necesita, que esta máquina vaya aprendiendo en términos de comportamientos. La teoría nos dice, que simplemente son tres rangos de información. Tenemos un Q óptimo o la cantidad óptima. Tenemos un punto de reorder. Y tenemos un stock de seguridad. Y tenemos unos ciclos, unos ciclos de consumo. Tenemos un alfa. Un alfa que me dice que esto es el consumo. Un alfa que me dice que yo voy consumiendo y paso por un punto o una señal del punto de reorden. Y que llego a un nivel antes del stock de seguridad. Donde vuelvo a hacer recompra. Y a este tiempo, entre un punto y otro le llamamos el lead time. Listo. Otros, también hablan de otro lead time, como este que ocurre entre el tiempo necesario de la señal para que se restablezca la recompra. Otros hacen mediciones a qué, a cuánta distancia debo estar yo del stock de seguridad. Pero la teoría, la teoría, o sea, los libros muestran estas gráficas de manera fija. De manera única o fija o anclada, digamoslo así. Cuando vemos los inventarios o cuando vemos lo que lo que nos traen este tipo de gráficas, aquí están. En el libro de de logística de Evalu. Podemos encontrar estas gráficas de esta manera. Y aquí los tienen. Y entonces nos explican una serie de componentes que nosotros, yo no voy a tomar la matemática correspondiente a esta teoría, ya. Sino que vamos a tomar precisamente lo que corresponde en términos de los dos elementos que tenemos como gráfica. Cuando usted tiene un abastecimiento único de un solo golpe, o sea, usted sube a un nivel máximo o cuando usted tiene un abastecimiento que crece. Cualquiera de estas gráficas o estas teorías que le presentan a usted sobre el manejo de los inventarios, ya, nosotros vamos a interpretarla como información que requerimos para poder comprender qué es una red. Y una red significa eso. Una red significa que precisamente yo voy a entenderme para los comportamientos en términos de este consumo. Las gráficas, cuando yo miro estas gráficas en términos de consumidor, ya, en términos de consumidor, no son así. En términos de consumidor, yo puedo tener abastecimientos escalonados, abastecimientos súbitos, consumos súbitos, consumos lentos, consumos repetidos, pero miren ustedes los comportamientos. si yo llego a graficar este consumo de este inventario, miren ustedes los comportamientos que tengo. Ah, un comportamiento esperado con unos lead time fijos, ya, con unos lead time fijos, o sea, estandarizables. Entonces, usted puede tener información que tiene esta característica sobre inventarios, o puede tener información que tiene esta característica. Mire, estos lead time tan extraños que tenemos aquí. Miren, si yo puedo trazar aquí cantidad de óptima, aquí me estoy yendo por una cantidad similar, pero no necesariamente así, miren los puntos de reorden tan extraño y no sé en dónde está el estoic de seguridad de esto. Entonces, los estoic de seguridad, los puntos de reorden y las cantidades óptimas van a depender cada una de una serie de factores o variables que corresponden precisamente a poder conocer qué significa esto. ¿Qué significa esta condición de estar manejando los inventarios con un modelo de pensamiento? Entonces, les muestro la teoría precisamente para evidenciar que esa teoría está, me estoy fundamentando sobre una teoría tradicional, clásica, en fin, que ustedes han manejado en su carrera, pero en este caso la estoy trayendo precisamente para evaluar comportamientos. entonces, por favor, miren los productos que trajeron. ¿Ya? ¿Cuántos productos trajeron? ¿Quién me quiere? Es Profe. Hola, ¿Quién es un producto natural para la fe? No, María. ¿Tres? Listo. Por favor, trata en cada uno de esos de hacer una gráfica, una gráfica de consumo. ¿Cómo sería? Teniendo en contra los tres puntos, el punto del Q óptimo, el punto de reorden y el punto de seguridad. ¿Viste? Igual para todos. Me pediría a todos observen los productos que trajeron para hacer el ejercicio y traten de ensamblar una gráfica correspondiente de consumo de cada uno de ellos. y el punto de seguridad. Sí, Profe, ¿Pero la gráfica la realizamos con datos o la dibujamos nomás? Sin datos. A tu criterio. Esto es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Con las ideas. ¿Qué producto tienes por ahí a la mano? Profe, un aceite ¿Listo? Un aceite. ¿Cada cuánto es el item de un aceite? Cada cada 10, 15 días, sí, cada 15 días. 15 días, 15 días, 15 días. ¿Compran la misma cantidad? Sí. Listo, o sea que tenemos una misma cantidad de compras. ¿El consumo? El consumo se realiza durante 16, 17 días. O sea, aquí lo compran cada 15 días, pero se acaba realmente cada 17. O sea, que yo podría bajar esto de manera un alfa de consumo muy estandarizable. No. Oh, perfecto. Entonces, no es este. Listo. Ojo, como estamos haciendo el ejercicio. Estamos tratando de sacar el alfa. Me estás diciendo que ya tengo un rango de 17 días. Eso quiere decir que estos dos días son de estos de seguridad. ¿Es así? Sí. Perfecto. Entonces, por aquí ya tenemos un stop de seguridad de dos días. Ya tenemos un lifetime de 15 días. Ahora, ¿cómo es el alfa de consumo? Tú me dices que no es constante. ¿Cómo es entonces? Digamos, en tres semanas se consume poco y en los fines de semana se incrementa el consumo. O sea, yo estoy hablando algo así de semana. Sí. Algo así fin de semana. Algo así fin de semana. Escalonado. Listo. Consumo escalonado. ¿Ya? Entonces, voy bajando así. Así. Tres, cuatro semanas y en la cuarta semana es donde establezco otra vez la recompra. Sí. Pero tengo un consumo escalonado. Estos son fines de semana. Ok. ¿Qué ocurre el fin de semana? ¿Qué ocurre el fin de semana? Se consume un poquito más, pero pues no, igual no es mucho. No. ¿Qué eventos con relación al consumo de aceite? Aceite. Ah, pues no sé. Como no se prepara como comida como se tiene regularmente en la semana ordenado y estructurado. Entonces, los fines de semana no sé, alguien se quiere consume más, se quiere se frita algo, no sé, pero pues. Digamos, lo que dicen que hay frituras. Sí. Ok. Snacks, en fin. Alguien compra un paquete de empanadas congeladas o un paquete de papas congeladas, en fin. En la semana ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo son los eventos? Son todos de poco consumo porque no se, no se fritan las cosas sino que la mayoría se asa. Se utiliza es un tris como para que no. No, perfecto. Ya tenemos una medición extraña que se llama tris. No, todo esto suma, es en serio. Por ahí yo creo que eso viene en mililitros por ahí. No, claro, pero tú no me dices profe, tengo uno, me consumo tres mililitros, tres punto cinco mililitros porque es que tú, tu cerebro, tu cabeza no funciona de esa manera con los inventarios. Eso ha sido la teoría la que nos ha traído a nosotros que los inventarios tienen un altísimo control y eso no es cierto. Ya, el porcentaje de control contra el porcentaje de percepción que tienen los inventarios es completamente diferente. Ya, esto es, son dos cosas que nosotros tenemos y nosotros realmente más manejamos los inventarios con percepción que con control, que con datos como tal. Pero nosotros en la teoría y lo que conocemos en la teoría más lo que hacemos en la carrera, en fin, todo lo demás lo llevamos a la ilusión del control. Pero, ¿por qué tengo que hablarles de esta manera? Para explicarles cómo es que entran aquí todas las tecnologías de información y comunicación precisamente a ayudarnos en términos del análisis del comportamiento con respecto a los inventarios. ¿El comportamiento de quién? Pues del consumidor. Entonces, cuando yo contesto, ¿a quién le contesté a tu criterio? Bueno, algunos de ustedes que me preguntó. ¿Qué quiero decir? Ah, sí, yo fui el que te pregunté si me contestaste. Sí, a David le contesté, le contesté sin datos, pero es sin datos cuanti, pero ustedes tienen datos quali y en esos datos quali miren el tris. ¿Ya? Es un dato quali, pero ustedes lo tienen asimilado en su cabeza. Cuando yo les pregunto ¿qué eventos tienen? Tratan de sacarme unos eventos, pero todo esto es quali. ¿Listo? Y cuando estamos sacando un quali, sacamos un escalonamiento, pero realmente nosotros no sabemos esta caída, este alfa, cuánto es, o este alfa que tenemos aquí una pequeña, un declive, esto cuánto es, en fin. Pero la verdad es que nosotros, por eso les digo que nosotros estamos más basados en la percepción. Y cuando les digo hagan las tres gráficas, ¿Cómo les digo con las gráficas? Si quieren nos toman una foto y la compartan en el chat. Yo apenas la estoy haciendo. No, quien tenga. Gracias. Gracias. ¿Qué más nos quiere ayudar? ¿Quién otro quiere compartirnos? ¿Qué otro? Este estudiante nos quiere compartir un producto. ¿Qué más nos quiere ayudar? Pues, ¿Cómo para qué te vitaminas? Es eso, más que tú. Entonces, es un complemento vitamínico. Eso. Ya, complemento vitamínico. Y es un modificador. Cuando se le echa algo al agua o la leche, se llama modificador. De agua o de leche. ¿Listo? ¿Para qué se compra un complemento vitamínico? No sé, pues, para, no sé, darle, pues, vitaminas al cuerpo, como por decirlo así. Sí, como para darle al cuerpo, pues. ¿Y para qué lo pongo? Tú recibes vitaminas al cuerpo. ¿Y eso qué sensación te da? Pues, no sé, me imagino que uno siente como, sabes que yo no lo tomo, es mi papá. Entonces, me imagino que como que siente como que con más energías, con más salud. Entonces, me imagino que es por eso. Para dar energía, para dar salud. En resumidas, cuenta para tener bienestar. Ok, listo. Entonces, miren lo importante en términos de la referencia. Yo estoy hablando de quién está usando ese producto en la casa. Y nosotros normalmente tenemos en promedio, en la casa, estamos, estamos manejando más o menos entre 140, 180, 120, pero vamos a ver que estos 120 son referencias. Es que, pero estas referencias, ¿de qué van a depender? Van a depender usted con quien vive. ¿Ya? ¿Qué actividades conjuntas tienen? ¿Cómo están en términos de familia o no? O en términos si viven solos o no? O en términos si viven con pareja o no? Pero, ¿a qué voy con este cuento? Que los esquivo. Esto que nosotros hacemos, que lo llamamos inventarios, es un reflejo de la etapa de vida donde usted esté. Entonces, en este caso, nos estás haciendo una referencia de tu papá. Es muy importante entender la cantidad de referencias que yo puedo tener. Y ya vamos a hablar de eso en términos de género. Que también es muy importante entender los inventarios en esos términos. Ok, más o menos cada cuánto lo compra. Yo diría que cada mes, pues como es un tarro de 400 gramos. ¡Oh, qué bien! Tarro de 400 gramos. ¿Lo abriste? No, todavía no. Podría saber. Ahora sí, ya lo abrí. Sí, ya. No sé, hay como 100. No, por eso. Más o menos, ¿a qué altura está el consumo en el tarro? No, sí, está como un cuarto. O sea, ya prácticamente se va a quedar. Ah, ¿está por aquí abajo? Sí, por allá. Perfecto. ¿Podrías decirnos cuánto pesa? No sé, por ahí. O sea, si lo alzo, ¿no? ¿50 gramos, más o menos? ¿50 gramos, más o menos? Bien, ya tenemos dos lecturas. Tenemos una lectura visual. Y tenemos una lectura de percepción. De peso. ¿Son creíbles? Pues no, no, no son creíbles. No son creíbles en términos científicos. ¿Cierto? Pero sí son creíbles en términos tuyos. ¿Cierto? Pues como lo que uno dispone, ¿no? Para hacer esa diferencia. No, lo que uno dispone. Sí, señor. Es que esto también es muy importante que ustedes lo entiendan. Los inventarios reflejan el ciclo de vida. Los inventarios los medimos nosotros con lo que uno dispone. O sea, con los ojos que yo tengo, con las manos que yo tengo, con lo que yo huelo, ¿ya? Con lo que ustedes huelen, en términos de, listo, esto es medición, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes no abren la nevera y dicen aquí huele algo feo y toman la acción y botan algo? Listo. Más o menos, ¿cómo es el consumo? El alfa de consumo. Pues, profe, yo lo había graficado como que uno lo compra y ahí es donde prácticamente el inventario llega al límite, ¿no? Al máximo. Este es el máximo. Y entonces, digamos... 400, listo. Ajá, entonces yo lo había asociado que por semana los días más de consumo son como de lunes a viernes. Porque ya llegan pues los fines de semana y pues uno ya no, pues ya no toma lo mismo, ¿no? O sea, como que come otra cosa, por decirlo así. Entonces... Queda un consumo hasta el viernes más o menos una pendiente así y luego se relaja. Ajá, eso, tú eso. Ok, entonces estaría bajando así y voy bajando también en una escalonada, digámoslo así. Más o menos, si está por aquí, ¿ya está para comprar o se esperan a que se agote? No, no, ya ahí lo compra. Ok. Aquí no me quedó bien esta gráfica, la tengo que bajar más todavía. Como para pensar que de pronto por aquí hay un punto de reorden y acá hay un stock de seguridad. Entonces voy bajando, pero de manera escalonada hasta llegar por aquí y vuelvo y compro. ¿Ya? Otra vez compro los 400 gramos. ¿Listo? Pero miren la información que vamos sacando con respecto al producto y cómo nos va saliendo las gráficas. Pero tenemos que entender qué diferencia. Ya vamos entendiendo que es un tú óptimo. ¿Ya? Zuley, el aceite tuyo de cuántos gramos es? ¿O mililitros? Es de 500. Profe, ya tengo las gráficas. Si quieres te las podría mostrar. De las que hice. Dale. Ah, pero no deja compartir pantalla. ¿Ya? Listo. Listo, profe. Pues este sería el del aceite. Serían las galletas. Y este sería la maicena. Traje esos tres. ¡Maisena! ¿Galletas de qué tipo? Voy a prender la cámara para mostrarles. Porque estoy un poquito desconocida. ¿Dónde está? Los puros paquetitos. Para. Ah, perfecto. No, no, no. Un momento. Que esa información es clave. ¿Tú compras los paqueticos nomás? Sí, viene un paquete grande y viene con esos paqueticos como subdividos. Y no que esto. ¿El paquete grande cómo es? ¿Es un taco? Sí. No, es un paquete. No, no es como un taco. Es diferente. Es más cuadrado. Y él viene. Ay, mire por cuánta venían. Deben venir por ahí 24. Yo creo. El paquete es un paquete de 24 unidades. Cada unidad, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos gramos? Cada unidad tiene 3, tiene 24 gramos. Por eso. El paquete grande, ¿cuántas galletas trae? ¿Cuántos paquetes de galletas trae? Trae 24 paquetes. Y cada paquetito trae 24 gramos. Sí, 0.85, no se dice aquí. Y dentro del paquete son 3 unidades de galletas. Perfecto. Y cuando tú consumes, sacas un paquete. Sí. ¿Te lo consumes completo? Sí, sí, siempre. Ok, entonces. Vale, sigue. Entonces yo aquí tengo, ah, bueno, el del aceite ya lo habíamos hablado, que era aquí como en semana y luego en fines de semana, luego en semana y luego el fin de semana. Nunca se acaba. Siempre, por ejemplo, aquí ya está lo que queda como de, ¿cómo se dice? Stock. A un momentico que eso es aceite de oliva. Muéstralo otra vez, por favor. Y la etiqueta. Eso, voltealo. Perfecto. Entonces estamos hablando de un aceite de oliva. ¿De cuánto? 500. 500 mililitros. ¿Por qué razón compran aceite de oliva? Porque es mejor, es creo que mejor para el consumo. Yo creo. Se supone que es más caro, ¿no? Creo. Ah, sí, señor. Es el más caro. Ya, ¿qué más? Y como pues acá, digamos, hacen, la mayoría de las cosas son asadas, no son como fritas. Entonces, por eso como que no se utilizan tanto estas cosas. Digamos, si van a ser papas, las cocinan en agua. Van a ser, sí, es muy poquito. Poco uso del aceite. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de esto de consumo. Miren cómo unas decisiones de salud llevan a comprar un aceite más costoso, pero porque es de oliva que tiene el componente que es saludable. Pero por ser saludable no significa que vas a comer más o consumir más, sino que lo usas poquito. Y lo has dicho varias veces, poquito uso. Entonces, miren cómo una decisión de compra termina generando en la gráfica, va generando el lambda de consumo, ¿ya? Cómo las decisiones nuestras mentales van generando esta lambda de consumo de los inventarios. ¿Con las galletas? Con las galletas. Entonces, aquí tenemos una compra semanal del paquete. ¿Cada semana 24 galletas? Sí. Ok. Es para el refrigerio, cada quien come como cuando quiera. Un momento, un momento, un momento. Galletas. Entonces, el uso de la galleta. Entonces, ¿refrigerio? ¿Refrigerio en la casa o en la U? En la casa. ¿Refrigerio en la casa? ¿Cuántas veces refrigerio al día? Dos. Dos refrigerios por día. Ok. ¿Qué más? Pues no sé, pues cada quien coge cuando quiere. No sé, si te hambre, coge unas galletas y ya. Ya, un espacio. Muy variado. ¿Qué más? Y ya aquí coloqué como que el stocks que siempre como que se compran más, se compran las 24 siempre. ¿No? Ok. Por eso lo puse así. Pero pues a veces queda más abajito, a veces quedan solamente un paquete, a veces quedan dos. Oh, perfecto. Entonces, ¿tienen un variable de stock de seguridad por acá todo extraño? Sí. ¿Ya? Entonces, el stock de seguridad es variable. ¿Puede llegar el momento en que se agota el inventario y no pasa nada? Sí, se agota y toca pues ir a comprar. Listo. ¿Cuánto tiempo admiten que se agota el inventario? Un día, dos días. Uno o dos días. Dos días de agotamiento. Entonces, fíjense ustedes que también esto tiene que ver con el stock de seguridad. O sea, lo crítico que es el stock de seguridad. Pregunto y lo he preguntado por años en clases de inventario. ¿El stock de seguridad de papel higiénico cuánto es? Ah, de un que. ¿Cuándo en tu cabeza grita la alarma espantosa de que tienes que salir corriendo por papel higiénico? Cuando ya solamente hay cuatro rollos, no sé, un paquete de cuatro. Listo, cuatro rollos. ¿Quién más nos colabora? ¿Nuestra casa? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Cuando se acaba, sí. Cuando se acaba. ¿Y cuánto tiempo tiene que transcurrir entre se acabó y lo compro? Profe, pues una necesidad básica. Entonces, es que es rapidísimo. Necesidad básica y tiene el componente rapidísimo. ¿Cierto? Y miren cómo estos alertas mentales. Así como yo tengo el componente con el aceite de que es más saludable. O tengo el componente de que se acabó y esto es rapidísimo. Tengo unas galletas que pueden pasar dos días, pero pues si no hay galletas, ¿cómo otra cosa? Entonces, aquí aparecen los productos sustitutos. Y esto es lo que más pelea mercadeo. ¿Cómo cerrarle la brecha mental a cualquiera para que no aparezca el sustituto en su cabeza, sino que tenga que salir a comprar la galleta que siempre consume? O, ¿cómo hacer para que la persona en su mente tenga una alerta colocada para que usted siempre tenga tal inventario en su cabeza? ¿Listo? Ufí, mira que eso pasa con muchos productos de necesidad básica, ¿no? Que digamos, uno se le agota. Entonces, uno como por salir ahí, pues, del azare, uno compra ese producto sustituto. Uno no compra el que uno siempre, pues, está acostumbrado, ¿no? Sí, lo que encuentres a la mano, punto. Ajá, exacto. Vas a la esquina, no tienen tal marca, acepto. Rompo todo el criterio de marca. Y vamos a ver también que las urgencias son completamente diferentes. Hay unas urgencias comunes y unas urgencias que van por género también, que es diferente. Ok. La maicena. Tienes el micrófono apagado. Ay, qué pena, Roger. Esta, pues, no sé, se utiliza para una cucharadita esporádicamente para, para espesar una salsa, para, es como, el uso es muy, poco frecuente. Es muy esporádico. Entonces, la maicena es para uso culinario. Como, para recetas de, de cocina. O sea, que depende de si hay evento de cocina o están haciendo alguna receta que tenga. Ajá. Ok. Y me dices que es cada 15 días. Sí, una cajita de esa chiquita. 90 gramos. Cajita chiquitica. 90 gramos. Es como nosotros nos expresamos con los inventarios, ambos en diminutivo. ¿Qué significa un inventario expresado en diminutivo? ¿Qué significa un inventario expresado en diminutivo? ¿Qué significa un inventario expresado en diminutivo? ¿Es poco importante? Tiene que ver con importancia, por supuesto. ¿Qué más? ¿Está en tu mente? ¿Es presente en tu mente o simplemente esporádicamente aparece o aparece cuando lo necesito? ¿Lo del diminutivo? Sí No, es esporádicamente porque para mí esto es una cantidad muy pequeña comparada con, digamos, a veces yo he vendido postres y yo he tenido que comprar libras kilos, entonces para mí esto es como insignificante o no insignificante, sino pequeño en comparación a las otras veces que la he tenido que utilizar que ha sido pues en grandes cantidades Uso para la venta de producto, perfecto o sea, está ahí activo lo sabes usar, pero para tu casa es insignificante, pero si lo tienes como acompañante para lo que produces es muy importante entonces también aquí podemos verle los grados con lo que veíamos de rapidísimo, en fin los grados de importancia de un inventario Listo Muchas gracias Bueno, profe ¿Qué más nos aporta? ¿Qué más nos aporta? Pues ya había hecho otro producto pues ya habíamos hablado de ¿Cómo es que se llama? De la pues de la pues yo hice uno de tango tango es como un dulce ¿no? ¿Tango? Ajá ¿Ese dulce cómo viene? Viene en paquete solo que no sé como la cantidad del paquete porque mi hermana es la que los compra entonces pero bastantes por ahí 50 yo creo ¿Es una bolsa? Sí, es una bolsa De 50 unidades Listo ¿Y la unidad cómo viene? ¿Viene en banana? ¿Viene en qué? Viene también como en una bolsita pues que hice tango ¿No? ¿Y qué trae por dentro de la bolsita? Es como una galleta Pues no pues trae la galleta ¿Es galleta? ¿Con relleno o sin relleno? Con relleno Bien Perfecto Entonces vamos a hacer otro complemento a este ejercicio Cuando nosotros estamos viendo y por eso nosotros hablamos de la de la tangibilidad Cuando estuvimos hablando de la tangibilidad nosotros vimos los tipos de procesos de producción ¿Ya? Y cuando vemos es muy importante cuando vemos los tipos de procesos de producción porque eso nos permite a nosotros entender entender precisamente los inventarios que yo estoy consumiendo en la casa ¿Eso qué significa? O ¿Cómo se producen las galletas que yo traje que yo traje a la casa? Entonces miremos aquí este permítanme un momento tengo que dejar de grabar por eso es tan importante asociar el proceso de producción con el inventario que yo tengo en la mano ¿Ya? O el proceso de servicio también con todo lo que se requiere para hacer un servicio entonces ¿Cuánto cada cuánto compran una bolsa de estas? Pues yo diría que cada dos meses Wow dos meses o sea estos son de esos productos que ese snack perdido que de pronto alguien se encuentra en un cajón de los snacks que hay normalmente en la cocina o en la alacena perdón que si está ese snack pues se consume si no es como esa oferta que uno tiene de snacks personal digámoslo así ¿Ya? Y como lo estás diciendo ah es que esto lo consume mi hermana de pronto tú te comes uno ¿Cierto? No si yo yo como Artur Ah perfecto o sea se le agradece a tu hermana que lo compres perfecto esto es muy importante porque es que hay alguien que tiene esta marca en su cabeza o sea tu hermana ella tiene la marca muy clara en tu cabeza pero tú heredas ese consumo entonces ocurre muchas veces esos esos consumos heredados que los consumo porque hay pero que duran y vuelven y de pronto se quedó en cero nadie se dio cuenta de eso y por allá vuelven y lo compran o sea aquí llega la zona del olvido ¿Qué puede ocurrir? ¿Ya? Cuando un producto tiene estos rangos tan largos y además aquí es donde comenzamos a entender los prioritarios los medios y los de olvido en nuestra cabeza entonces uno también tiene un ABC ¿Ya? y entonces aquí tengo unos prioritarios y ya hablamos de algún prioritario pero hay muchos más prioritarios dependiendo de muchos más elementos pero así funciona nuestro cerebro y la pregunta es ¿Cómo es que nuestro cerebro nos va a ayudar a nosotros conectarnos con nuestra con nuestros con nuestros elementos de lectura? Erika nos ha compartido una foto veámosla Sí, profe Listo ¿Ahí la estás viendo? Sí Ok Frutos rojos ¿Qué es frutos rojos? Es un té frío Ajá Ok entonces estamos en las infusiones infusión ¿Tienes otros tés de otros sabores o el rojo es el único? El rojo es el único Ok entonces tienes único ¿Tomas además de té café o algún otro? Sí ¿Qué tomas? Café ¿Y tomas matica? Ah también sí ¿Qué aromática tomas de matica? Manzanilla Manzanilla ¿Algo más caliente? ¿Bebida caliente? Limoncillo creo que sí pero pues no es tan usual Ok pero estamos en las infusiones ¿Ya? Entonces cuando uno está en esto uno va viendo que hay varios inventarios o tipos de inventarios que te van ayudando o le van haciendo a uno la idea de necesito una infusión yo ya tengo opciones ¿Ya? Pero en este caso estamos con el té rojo ¿Alguna razón para que sea el té rojo? Pues no sé ha sido como el preferido entre todos los de mi casa Preferido de la casa Entonces ¿Puede ser por sabor? Sí por sabor ¿Alguna percepción diferente con respecto a lo que te brinda una manzanilla o un limoncillo? Pues este nos gusta más que todo por lo que se puede preparar frío y pues siempre nos acompaña pues en la comida de la noche Perfecto O sea ya tenemos otra opción Yo lo pregunté por infusión caliente pero resulta que es un acompañante un modificador frío ¿Alguna razón por que sea frío? O sea lo acompañan en la comida en la cena ¿Una razón de salud o algo por el estilo para no tener una gaseosa o algo normal? Pues sí más que todo es por salud pues por mi papá porque él casi pues digamos antes sabíamos comprar frutillo y él siempre nos regañaba entonces pues mi mamá como que trajo esta opción y ya él también pues estuvo de acuerdo entonces sí fue más que todo por eso por salud ¿Por salud? ¿Y el regaño era con respecto a? Pues porque el frutillo es súper malo pues para él es como que no eso es lo peor entonces sí fue por eso Perfecto Miren como también nosotros tenemos referencias y son muy personales y totalmente respetables y válidas en términos de lo que las personas creen pero cuando yo me refiero a un inventario con lo peor súper malo entonces esto trae unas consecuencias en el consumo y miren como estas consecuencias en el consumo trajo al cambio precisamente del inventario que tengo y al uso ok tu gráfica nos muestra que es cada 15 días ¿no? Sí pues es un es un ¿cómo se dice? un paquete de 600 gramos 600 gramos y más o menos lo usas por cucharas lo usas como Ajá una cuchara y media pues por vaso ¿no? Por vaso y cuando lo preparas frío ¿haces esta cuenta? ¿Cuántos están sentados y cuántas cucharas son? Ajá sí pues más que todo todos los días no estamos pues todos en la casa pues más que el promedio es como tres personas entonces ¿y cuándo están todos cuántos son? Cinco y cuando están todos son de tres a cinco Ajá y entonces aquí podríamos decir entonces que también hay un consumo escalonado ahí que no está la pendiente no es tan directa Ah ok sí Ok y terminas en cero o sea cuando se te acaba es que vas a comprar Sí sí cuando ya se acaba es que ya vamos a comprar no tenemos stock de seguridad y esta es otra decisión importante para analizar en los inventarios definitivamente hay productos que se acabó se compra entonces de pronto tampoco necesariamente tiene que ser un lead time de cada 15 sino cuando se acabó porque tiene la variable que están todos en la casa o no están todos en la casa y en fin listo Ajá Leche condensada ¿Qué ocurre con la leche condensada? Ah bueno pues esa es una papeleta pequeña de 100 gramos Ah pues esa la acompañamos más que todo en las ensaladas y pues si es así hay pues como pues se utiliza más pues por mi hermanito chiquito Papeleta ¿Qué le llamas tú papeleta? Ya ten sin Ah ok listo tenemos un paquete de 100 gramos y todo simplemente la cortas y la consumes Sí exacto Esto va con ensalada y cuando nos dicen tu hermanito pequeño ¿Es el que la más consumes por gusto o por qué? Sí por gusto pues por preferencia le gusta más así las ensaladas con con leche condensada Ok ¿Alguna integración de que ensalada es saludable y esta leche condensada también? No Ok no va unido con saludable Ok No No unido con saludable No Estoy preguntando es porque son mezclas listo hay quienes dirán que refuerza un mensaje que tenga sobre un consumo en este caso ensalada saludable con otro complemento que también es saludable pero en este caso no es así sino que es la preferencia por el gusto pero es preferible gana la preferencia por el gusto para que consuman algo saludable Entro es por la justificación digámoslo así para el uso del mismo Ok Y el último que tiene es salsa de tomate Listo ¿Cómo viene el empaque? Es también como la leche condensada y viene por 85 gramos Listo ¿Y esta la usan en cuándo? ¿En las cenas? ¿Comidas? En fin No pues es que esta no es tan usual o sea esta la utiliza más que todo pues no casi no nos gustan las salsas entonces por eso puse pues cada 30 días porque porque pues solo lo utilizan como a veces mi hermano o mi mamá pero no no es pues no es como tan como se dice tan sí tan usual y la acompañan pues a veces con el arroz o unas papas Como acompañante arroz o papa Listo Y miren ustedes Y puse las linecitas así pues porque los fines de semana es como más más que más usado Ya estaba para fin de semana En semana no mucho ¿Tú sabrías cuántos gramos usas cada vez que la consumes? No pues es como algo mínimo yo creo que de 5 a 10 gramos Perfecto Entonces cuando yo pregunto por gramos muchos de ustedes me van a contestar algo así en lo que ustedes creen Listo 5 a 10 gramos algo mínimo en fin ¿Por qué este inventario está en la casa? Además que me dicen no nos gusta no sé qué comienzan a aparecer factores de uso uso alguien usualmente lo usa pero está muy especificado quién o el uso también para qué se está dando en términos de ese consumo entonces los inventarios no tienen la razón de ser equitativo equivalente para todas las justificaciones que se tengan bien ¿Por qué estamos? Muchas gracias ¿Por qué estamos trabajando entonces con esto? Yo les dije a ustedes miren tenemos que entrar en la mente del consumidor el ingeniero industrial tiene que entender la mente del consumidor en términos de los inventarios para comprender las decisiones a través de las decisiones de consumo comprender qué van a hacer con los inventarios industriales quiero decir con esto lo que nosotros consideramos producto terminado y por supuesto producto terminado a la materia prima pero nosotros normalmente nuestra profesión no más tenemos muy distante de esta teoría ya porque nosotros justificamos la teoría solamente con una interpretación teórica de la teoría o sea Q óptimo punto de reorden esto es de seguridad pero cuando la ponemos a andar la teoría cuando ponemos a vivenciar la teoría nos dan otras otra información completamente diferente ¿ya? la teoría fidencial nos comienza a establecer una serie de información que esta información precisamente nos va a decir que son comportamientos y resulta que cuando usted comienza a entender esta teoría para los inventarios para una red comienza a comprender el flujo lo que estábamos hablando el flujo en la información y en este caso estamos trabajando directamente sobre la comprensión de este primera transversal que está aquí el transversal que tenemos que interpretar en términos de CRM estamos entendiendo lo que está pasando inicialmente acá adentro con el CRM y vamos a entender por qué extendemos esta gráfica de color amarillo tanto para los mercados como para los proveedores pero estamos entendiendo esta gráfica qué significa y esa gráfica lo que significa precisamente tiene que ver con con esta interpretación un CRM entonces que nos va complementando que nos debe decir un CRM el CRM entonces nos establece estos patrones de consumo nos va diciendo estas alfas ya pero entonces la información desde dónde va a provenir la información tiene que provenir de la casa cuando aparecieron los CRM esto era imposible porque los CRM iniciales que aparecieron estaban sobre los canales de distribución o sea sobre los clientes comerciales y estaban específicamente en el punto del stock de seguridad es decir cómo los clientes manejaban los canales manejaban el stock de seguridad y estaban sobre los puntos de reorden pero ahora tenemos la posibilidad de nosotros comenzar a comprender qué ocurre dentro de la casa con los ISRM y aquí es donde aparece entonces la sensórica que nos va a permitir en términos de redes comenzar a comprender esa amplitud de no solamente la interpretación sino la amplitud que podemos lograr e información a partir de los ICRM el ICRM nos va a decir el comportamiento que yo tengo en la interfaz con el uso con el producto o sea qué me va pasando a mí cuando yo específicamente comienzo ese proceso de consumo pero en términos de lo que yo estoy haciendo desde la casa las decisiones que se están tomando desde el punto y lugar de consumo que es muy diferente a lo que yo estoy hablando en un CRM en términos de los inventarios desde el punto de venta entonces aquí yo tengo punto de venta y acá yo tengo consumo entonces la información se va volviendo más compleja pero se va volviendo más completa si yo comienzo a entender que los CRM puede tener este viaje pero en este instante les estoy justificando a ustedes como ingeniero industriales porque es importante un CRM para los inventarios no en términos sólo de la venta sino de información que viene acá y veamos por qué se vuelven importantes estos CRM vamos a entender un poco qué significan los tres las tres cifras que tenemos estamos trabajando el Q óptimo el punto de reorden y el stop de seguridad cuando yo tengo estos tres elementos y los miro con un producto por eso yo le decía a quienes participaron en compartirnos sus productos visualmente déjenos ver el empaque que empaque tienen entonces resulta que ustedes lo primero que tienen que convertir tienen que entender en inventarios es que el empaque tienen la razón de ser el mercadeo pero tiene que ser también la razón de ser de ustedes como ingenieros industriales comprender que lo que ocurre con esto empaque envase embalaje etiqueta estiva y entonces estamos hablando del I5 ya y ese I5 en términos de empaque envase embalaje etiqueta y estiva eso que significa en términos de los manejos de inventario resulta que estos nosotros tenemos el empaque como control visual ya y que significa el control visual entonces veamos por aquí o por aquí qué significa cuando el tarro está lleno cuando va por aquí en qué nivel estaría yo yo podría decir aquí que estoy en nivel 1 nivel 1 estoy en stock de cantidad completa o sea tengo la cantidad óptima ya cuando ustedes compran algo y está en estos niveles usted dice cantidad óptima pero comienza a ocurrir una franja extraña aquí una franja muy rara que no se sabe exactamente en dónde es porque esto es aquí gris pero se convierte en una señal que es esta el punto de reorden cuando va por aquí cuando va por aquí es que ya yo comienzo a percibir y ojo la palabra percepción cuando yo comienzo a percibir a percibir que se está acabando y cuando estoy por acá en el nivel 3 es que ya me encuentro en el stock de seguridad ¿listo? cuando yo tengo visualmente un tarro de arroz ya o un tarro de café o un tarro es decir yo lo saqué del del empaque y lo pasé en un embalaje un tarro plástico o un topper y en ese tarro plástico pues yo he hecho el café y voy mirando ¿qué significa voy mirando? ¿qué es lo que yo estoy mirando? esta franja de producto que hay aquí es ¿a cuánto está el lead time? es decir ¿a cuánto está este lead time de ¿a cuánto está el lead time de recompra? ¿cómo hacemos nosotros este control visual? pues ¿yo a cuánto estoy del lead time? miren aquí estoy en la olla es más yo podría decir que hay personas porque lo hemos visto hacen esto diluyen y están tratando de extender un poquito más o hacen esto escurren ya o definitivamente van o no usan o usan un sustituto supongamos que esto sea un champú pero dejemos en los tres niveles porque ¿qué ocurre acá abajo cuando pasamos el cero? ya o estamos en el borde del cero es donde tenemos esto en términos del cero las extensiones que hacemos pero aquí yo estoy en una en un proceso visual cuando mercadeo trucos que hace mercadeo el producto le coloco una etiqueta completa y tapo todo tapo control visual no se ve no hay visual entonces yo que uso la percepción de peso ya ¿qué más utilizo? pues abro la tapa y me asomo ¿qué más hago? pero el asunto es que el control visual es un control rápido la percepción visual es rápida y ¿cómo hago yo el balance control visual cantidad lifetime ¿qué software existe en nuestra cabeza que suma estas tres cosas? yo me asomo al tarro y digo ¿estoy a cuántos días de consumo? o yo me asomo al tarro y comienzo a echarle una cucharada menos o media cucharada menos para extender el lifetime al punto de recompra el asunto es que nosotros comenzamos a hacer un juego con toda esta información la pregunta que yo les tengo es ¿esto cómo se pasa a un sistema con inteligencia artificial que me permita a mí con qué información comenzar a hacer estos mismos cálculos? ¿cómo me va a servir a mí la inteligencia artificial para poder decirle a esta inteligencia artificial necesito este tipo de información y necesito que usted aprenda con un machine learning a tomar esta información que requiera y esta información usted la va a tomar de los big data que vamos a tener de las grandes bases de datos entonces cuando yo les decía a ustedes por acá un mercado ¿cuánto tiene para una casa? entonces un mercado ¿cuántos ítems tiene? cuando ustedes vean la palabra ítem o SKU le están preguntando lo mismo ¿cuántos SKU tiene en una casa? entonces nos vamos a al carro de mercado carro de mercado un carro de mercado ¿cuántos ítems tiene? y entonces comenzamos por las categorías se separa con aseo ¿no profe? se separa aseo alimentación y comenzamos esas categorías aseo de hogar entonces me voy a sumar a ¿qué es aseo de hogar? ¿cuántos tipos de limpia pisos vidrio ropa suavizantes hay paso por ahí me puedo ir a aseo de tocador y entonces tenemos crema dental jabón champú máquinas de afeitar en fin luego paso a higiene femenina luego paso higiene de hogar ya luego paso a en fin snacks modificadores de leche de pastas me voy a fruber me voy a cárnicos pero en resumen este es el viaje por todo el supermercado y si ustedes ven en la casa ustedes manejan categorías y estas categorías en la casa las tiene de esta manera pero esto en la casa donde lo almacenan entonces ya la casa comienza a parecerse un sistema de almacenaje ¿qué quiero decir con esto? ¿cuántos sistemas de almacenaje tienen ustedes? tienen equipos especiales para almacenar y entonces esto una nevera pero tiene también alacena que esto es contra humedad y temperatura pero tienen también unas cosas extrañísimas debajo del lavaplatos por acá para colocar más cosas y son sitios aceptados o sitios visitados con poca frecuencia o colocan entrepaños o colocan más cajones plásticos en fin para organizar su inventario o sea ustedes en términos de ingeniería también tienen un equipo handling para organizar los inventarios de la casa vámonos a los closets ¿cuántos tipos de closet manejan ustedes? y es típico en la casa tener un closet para ropa blanca o ropa de casa pero abramos el closet de cada uno de ustedes ¿usted cómo organiza sus ítems? ¿cuántos tiene? y aquí es donde comienzan a aparecer las diferencias de género para organizar los inventarios cada uno con estilos diferentes cada uno con números de esquivo diferentes cada uno totalmente diferente bien entonces nos vamos a tomar cinco minutos para hacer recorrido por la casa ¿cuántas categorías de inventario tienen ustedes? necesito que por favor se asomen debajo del lavadero necesito que se asomen por los lados de biblioteca y necesito que se asomen todos los closets que tengan a la mano listo recorrido por favor bien ¿qué encontrar en mi recorrido? profe pues yo primero lo hice con la cocina lo que hemos venido hablando lo separé como del inventario de la cocina primero están como los que requieren refrigeración que son las carnes algunas verduras las leche las frutas todos los productos como que si no están en esa cadena de frío se pueden dañar los de la alacena que son los que están como en la parte superior que son las salsas los aceites los granos la sal el azúcar que no requieren refrigeración y están a temperatura ambiente y otros que están como en canastas en canastitas que son la papa la cebolla el ajo que no requieren refrigeración tampoco en la zona de lavado o vacío que es como más de pues del hogar está detergente líquido detergente en polvo clorox color clorox blanco jabón coco para primeras delicadas jabón coco líquido jabón azul suavizante citronela limpiaderia ambientador de canela pastillas de clorox ¿Cuántos ítems? ¿En naceo o en en naceo ¿Cuántos ítems aquí? ¿A ojo? No me he metido Uy hay a ojo por ahí unos 14 yo creo y eso me quedan faltando ¿Cuántos en refrigeración? En refrigeración yo creo que uno unos unos 15 ítems ¿Cuántos en a la cena? Esos sí son muchísimos son por ahí podrían ser por ahí 20 20 25 ¿Conamos 25? Sí Ok ¿Cuántos ítems que van en canasta? Por ahí unos 6 7 7 7 Listo ¿Qué más? ¿Qué más viste? En zona de lavado pues ya dije 14 ¿No? Y en en la zona de ah no conté ahí ya sea como personal como de ¿Cómo se dice? Tocador Sí tocador ¿Fuiste a los baños? En fin Sí pues no pues acá como que cada uno se acá no no hay un algo donde todo el mundo coloque sus cosas no cada persona tiene su propio su propio kit su propio su propio espacio entonces digamos por ejemplo yo tengo por ahí unos 30 ítems para de tocador de aseo de tocador Ok ¿Que en algún momento compras? Sí ¿En closets qué viste? En closets serían separarlo por por unos 10 ítems que son ropa de gimnasio lo separo por jeans lo separo por licras lo separo por chaquetas por blusas elegantes blusas deportivas zapatos medias brasiers todo está como separado ropa de estar en casa pijamas cuántos yo conté por ahí unos 22 creo que conté 22 ok algo más sí y el maquillaje yo lo separé lo separé y tengo digamos como yo tengo varias cosas repetidas digamos pestañina tengo unas 4 o 5 entonces digamos así separándolo por ítems no más por ahí unos 40 productos y ya pues de cada uno de esos productos tengo día 2 día 3 ok algo más ya entonces tenemos 30 70 130 140 por aquí o sea tu universo de inventarios en inventarios es de 140 esquivo qué tal si te pido sacar 140 gráficas podría hacerlas ok tendrías toda la información sí menos algunas cosas de aseo porque yo no soy digamos tan directamente quien se encarga de eso pero si sé más o menos cuándo va a comprar mi mamá qué días la van entonces tengo más o menos idea ok y la pregunta sería podrías crear estas gráficas en tiempo real no exacto listo gracias bueno miren ustedes el universo personal de inventarios un CRM un ICRM debería ser capaz de tener esto ya y miren ustedes cuánto nos falta a nosotros porque un ICRM solamente estamos encontrando hasta ahorita la posibilidad de tener neveras con lectores internos y estas neveras son las que van a permitir o están permitiendo otro tipo de de modelos de negocio veamos este modelo de negocio de negocio de negocio de negocio y de negocio de negocio de poder tener groceries directamente en su fridge o garaje en tres ciudades este fall, St. Louis, Pittsburgh y Faro Beach, Florida. We have our own associates, the W2 employees that have been with Walmart for more than a year. We have a camera that's on their vest when they walk in, and customers can actually watch on their app and come into the home, put the stuff into their fridge, and then leave. And they have a one-time use code with a smart lock to get into the home. So the store associates will use Walmart logoed vehicles to make those deliveries, and Walmart isn't detailing what it costed, other than saying it's not that much more than what it already cost you to deliver directly to your doorstep. Walmart is also not disclosing the price that shoppers may be paid for the service or the cost of the locking system that's going to be required. Now, the retailer initially tested in-home delivery in Silicon Valley in partnership with August Home using delivered drivers before then a separate test was done in New Jersey with Walmart employees, which is closer to what this rollout will look like. Now, Lori says that in-home delivery actually opens up more opportunities for the retailer to be able to serve shoppers. First of all, delivering general merchandise into the home without any packaging. That's another pain point for customers. Customers being able to actually leave products on their kitchen table to be returned. So when we come in, deliver the groceries, then leave with the product. Those are two examples, but lots more things that we could do even outside of, you know, commerce in general. But you start thinking about health and wellness and other areas like that. Now Amazon does have a similar program, Amazon Key, where you also have to have a special smart lock installation. You can choose from one of a number of options. It's available in about 50 U.S. cities. Those delivery workers also have a camera so you can watch either a live stream of the delivery or video clips, but that's for general merchandise as opposed to pressure grocery grocery that would go right into your fridge. Bueno, ¿qué les pareció el negocio? Y lo tenemos nada más aquí con esta. Vamos por aquí. Ya. Entonces yo tengo un app, pero lo mejor sería que la nevera misma es la que pide. ¿Y cómo puede pedir una nevera? ¿Qué pasaría para trabajar con esta nevera y pedir? No sé. Yo he visto, yo veo un, un youtuber que él compró una nevera inteligente y ya le decía qué, qué había de cada cosa. Entonces como que prácticamente le hacía un inventario y se lo mostró en pantalla. Exacto. Y esas neveras inteligentes, pues ustedes ya las ven acá. Las tienen disponibles, valen cuatro o ocho, más o menos. Pero la pregunta es, este, precisamente las decisiones que toman esta nevera, ¿con quién habla? Entonces necesita hablar precisamente con, o el deliver, o o el negocio, o si va a hacer varios pedidos a varias tiendas, cómo se va a coordinar esto y ustedes ven, vuelvan lo que está haciendo ya. Y el otro también elemento es en el momento de la compra, acá en el deliver, lo que está ocurriendo o con esta propuesta que tiene precisamente Amazon Go. ¿Cómo cambiar todo esto? Entonces, cómo hacemos, así como está la nevera inteligente, cómo hacemos una alacena inteligente, cómo hacemos unos canastos inteligentes, cómo hacemos unos guardarropa inteligentes, los ítems de aseo de hogar, de tocador inteligentes y de baño. Y qué significaría ese apellido inteligente en términos de lo que queremos trabajar relacionado con el comportamiento que queremos entender con respecto a los inventarios. De manera que aquí en este comportamiento inteligente, miren, aquí colocamos unos objetos en envases, empaques, embalajes, en fin. Pero a medida que vamos haciendo este recorrido, nos vamos a encontrar una serie de objetos que están de otra manera, pues se reflejan de otra forma, pero que igual pueden requerir tanto sensórica posible como la que tiene la nevera. De manera que aquí ya tenemos un primer avance de lo que significa para nosotros aproximarnos a este primer componente de CRM que estamos tratando de entender que el CRM, cuando yo estoy mirando los comportamientos en términos del hogar, ese CRM tengo que entenderlo. Uno, en términos de qué está ocurriendo en el comportamiento del consumo. Comportamiento de consumo con cada uno de los ítems que yo tengo en mis categorías. Entonces saco mi mapa, mapa personal de inventario. miro el número de SKU que yo tengo, ya. Y comienzo a determinar, listo, qué significa esto. Es punto de reorden, esto es de seguridad, pero esto ya lo entrego a una ayuda o inteligencia artificial donde yo he colocado la sensórica necesaria precisamente para tomar información. Y toda esta información me refleja este comportamiento. El otro componente es las categorías. Las categorías de la casa. Cómo son todas las categorías que yo tengo en la casa. Pero las categorías de almacenaje con relación al consumo. Entonces nos sirve perfectamente este ejemplo de la nevera. Para entender que la nevera es uno de los espacios posibles con los cuales nosotros podemos desarrollar la sensórica adecuada que nos genera una información. Ahora, ¿dónde comienza a aparecer la inteligencia artificial? ¿Qué ocurre cuando Walmart? Usted le permite a Walmart estar en casa. Cuando Walmart precisamente entra a la casa. ¿Qué información comienza a registrar Walmart? Pues empiezan a tener como datos de qué es lo que yo más consumo o una sola persona. Empiezan a tener datos más globales de lo que los consumidores compran a diario para el negocio como tal y cambiar precisamente la interpretación que nosotros estudiamos crecimos inclusive los libros clásicos con los cuales se estudia la ingeniería industrial en términos de inventarios están escritos con la lógica de cadenas productivas que ya tenemos que reinterpretar toda esta teoría fundamentada en las redes y en las redes que les permita poder ustedes establecer otro tipo de lógica en términos de los dos comportamientos que estamos consignando aquí para ver esos comportamientos como se integran a canales, empresas, proveedores, en fin, pero no con la lógica de la ONES y que nos sirve la teoría básica. Sí, la teoría básica sí, sí nos sirve. Claro que sí. Esta teoría del EOQ tiene es de 1920 y ustedes pueden ver esta teoría clásica en todos los libros de inventarios, de logística, en fin. Pero es mirada ahorita con estos ojos como nosotros en nuestros hogares tenemos una serie de comportamientos, áreas, en fin, donde ustedes espero comiencen a mirar sus hogares o el hogar interpretado como un centro de almacenaje, pero un centro de almacenaje que ahorita puede tener todo el componente de smart precisamente para poder establecer nuevos modelos de negocio y poder establecer nuevas redes. ¿Quién quisiera hacer algún aporte adicional? Yo, profe. Sí, Zulay. Profe, pues todo esto yo lo vengo relacionando mucho con lo que ahorita estoy trabajando en el proyecto de integrado y es que esto como que permite a las empresas generar competitividad, pero en el contexto colombiano y en el contexto en el que nosotros estamos todavía nos hace falta mucho, mucho de esa implementación y tener ese manejo de todo lo que es inventarios y todo lo que es el flujo tanto de los productos como de dinero y de producto, dinero e información, todavía como que nos hace falta aquí en este contexto y pues a partir de ello como ver todas estas interconexiones que son muy importantes a lo largo de toda la cadena y verlo como digamos uno normalmente no es no está en la capacidad de notarlo así como en grandes empresas, pero lo podemos hacer desde el hogar como lo hicimos hoy. Ok. Y que ustedes tienen otra ventaja, no sé cómo llamarlo, pero sí. Estar o no atrasados tecnológicamente, no, tenemos la tecnología apropiada a lo que estamos viviendo. Y miren ustedes cómo el COVID nos llevó a eso. Un regalo COVID es precisamente, no saben, todo ese mundo virtual. Es un solo golpe. Pero ustedes tienen una ventaja que ustedes ya están teniendo este tipo de información y este tipo de contextos que les puede servir perfectamente para poder establecer nuevos modelos de negocios, ya sea que estén trabajando en una empresa o que ustedes vayan a crear un negocio propio, pero tienen una posibilidad interesante de crear o pensar en modelos de negocio. Bien, por favor, la retroalimentación de clase, que los veo muy, muy distantes en esa participación que les he solicitado precisamente para tener una retroalimentación que nos permita conocernos entre nosotros qué es lo que estamos pensando con respecto a lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, sí me gustaría que participaran activamente en colocar sus retroalimentaciones y lo que en el caso nuestro, la clase de hoy, lo que les ha permitido. Y les estaré ya pasando el texto, la consigna correspondiente para poder desarrollar el primer parcial que tiene, va a estar en relación a esto que estamos viendo. Tengo una pregunta. Sí. ¿El parcial es en grupos o en individual? Sí, es en grupo. Y pues el que lo quiera hacer individual no hay ningún problema tampoco. Pero sí, lo coloco en la consigna, la coloco en grupo. ¿Y la entrega para cuándo sería? Se las coloco en el... ¿En la consigna? En el chat del salón. ¿Listo, profe? Listo, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.